Es una pregunta acertadísima que es la que yo intento hacer con, bueno, cada vez que trabajo con alguna empresa. En primer lugar, y esto es algo que tiene que quedar claro porque ahora, aparte soy envidiestro, yo hay cosas que hago con la derecha y con la izquierda de verdad, o sea, como con la derecha y toco la guitarra con la izquierda, o sea, que ya aquí ya hay un cacao ahí de, ya se puede rascar un poco, vamos a ver. Lo fundamental, lo que yo les digo a las empresas es que hay que incorporar la creatividad. Si nosotros pretendemos que expliquemos al mundo lo que hacemos cada día y que el mundo pare máquina y nos haga caso y nos dedique páginas o tiempo o imágenes por explicar lo que hacemos cada día, no estamos aportando valor. Pongo un ejemplo muy sencillo. Ahora mismo Buitón está fabricando prendas constantemente, pero ¿cuándo sale en los medios de comunicación Louis Buitón? Cuando hace un desfile de moda. ¿Qué es un desfile de moda? Algo novedoso que se sale de lo normal, que es fabricar ropa y abrir una tienda y que genera el interés de medios, de público. Eso es una excusa para aparecer. ¿Qué le pasa a muchísimas compañías? Que no generan excusas para aparecer en los medios. Entonces nos mandan simplemente, como publiqué recientemente en mi perfil de LinkedIn, una nota de prensa real, porque yo al trabajar en Radio Nacional recibo notas de prensa reales en las que una compañía norteamericana nos mandaba una nota de prensa explicándonos que habían nombrado una nueva directora de recursos humanos. Esto es una noticia real. Esto es una nota de prensa real. Yo naturalmente recomendé que despidieran a todo el equipo de relaciones públicas y si pudiera ser una pequeña ejecución en la plaza del pueblo. Simpática, pero ejecución al fin y al cabo. Porque la sensación es de decir, tú como empresa, ¿por qué crees que la gente va a comprar más, por ejemplo, porque hayas nombrado una nueva directora de recursos humanos? Una marca, y no hablo solamente de una marca de moda. Yo, mis grandes retos es cuando he asesorado a empresas, por ejemplo, que instalan aire acondicionado. Yo quiero ayudarles a generar algo que sea interesante, que enamore, que seduzca, porque si al final solamente pueden seducir la empresa de moda y las empresas que hacen ropa deportiva y las empresas de tecnología, pues entonces apaga y vámonos. Es decir, BeForget tiene derecho a aparecer en los medios, pero no aparecerá nunca en los medios si simplemente dice que en la gran pregunta entrevistamos a gente que tiene cosas que decir. Pues hasta que en la gran pregunta no venga alguien súper top o se líe pardísima, no aparecerá en los medios. ¿El contenido es interesante? Sí. ¿Es noticiable? No. Es una sutil diferencia, pero Ramón, sabes que es una diferencia muy, muy, muy importante y espero que la gente lo esté captando. ¿Lo que hacemos cada día es importante para nosotros, en nuestro día a día? Sí. ¿Es noticiable? Pues no. Yo empecé a hacer un programa en Radio Nacional en Cataluña sobre el mundo de los emprendedores en 2012, que esto estaba arrancando, arrancando y tenía cada día, tenía emprendedores. Entonces, en el año 2012, levantar un millón de euros, separaba el telediario para explicarlo. En 2023, que me llegue una nota de prensa diciendo que una startup de Barcelona o de Madrid o de Lanzarote ha levantado un millón de euros, pues con todos mis respetos, no voy a parar el programa ni voy a decir nada. ¿Para ti es importante? Importantísimo. ¿Para mi medio, para un medio económico, un millón de euros en una ronda A es importante? Pues lo siento, pero no. Entonces, hay muchas agencias de comunicación que, lamentablemente, no porque hagan mal su trabajo, sino porque a lo mejor no han estado nunca en el lado de los periodistas, piensan, ¿cómo no van a hablar de un millón de euros? Pues no vamos a hablar de un millón de euros. No vamos a hablar. Qué bueno, además, has dicho una parte, para mí ahora clave, que es porque nunca han sido capaces de empatizar con el periodista. Entonces, el periodista busca cosas noticiables. Lo has dejado muy claro, ¿vale? Exacto. ¿Y qué busca, además? Que ese titular y esa noticia sea muy vista. Aporte mucho valor a sus lectores. Efectivamente, esta es un poco la clave. Yo, como periodista, necesito que lo que tú me expliques genere interés entre mis lectores. Es decir, yo no soy tu cliente, que a veces mucha, esto lo digo también, si hay gente que está mandando notas de prensa y aquí vamos a soltar consejos a tope. El periodista no es un cliente. Yo recibo notas de prensa, como yo, miles de periodistas que dicen, ¿te imaginas poder descansar bajo las estrellas en Llaiza, en Lanzarote? Es que mi hija se llama Llaiza y yo con Llaiza tengo algo especial. Pues, ¿te imaginas poder descansar bajo las estrellas en Llaiza? Yo digo, ¿te imaginas? No, yo no, yo no, yo no. Tú tienes que convencerme a mí para que yo consiga que mil personas te compren ese viaje. Ahora bien, si la noticia que me mandas es que una agencia de viajes ha organizado un viaje a Llaiza, no es noticia. No es noticiable. Yo necesito que entiendas cómo piensan los periodistas. Por eso, muchas veces cuando cojo una compañía y les explico lo que queremos, se quedan como, ah, esto es así, mirad, y lo explico ya. Los periodistas queremos cosas que sean primeras ediciones. Nos vuelve loco primera edición de un festival. Primera edición, vamos a pensar a nivel pequeño. Una tienda que vende quesos, y pongo el ejemplo de Lanzarote, Ramón, porque tú estás en Lanzarote, y a mí me gusta Lanzarote, y es un sitio pequeño. Es decir, vamos a pasar de Madrid a Barcelona, que está todo muy trillado. Imaginemos... Vamos a hacer Lanzarote noticiable, venga. Por ejemplo, Lanzarote noticiable. Exacto, exacto. Mira, me gusta esto. Imaginemos que el grifo, la bodega El Grifo, de vino de Malvasía, manda una nota de prensa diciendo que este año la cosecha ha sido maravillosa y que han producido 15.000 botellas más que el año anterior. Pues con todos mis respetos y con todo mi cariño a Lanzarote, que lo tengo, pues me da igual. Como medio me da igual, pero es que ni aunque fuera un medio especializado en vino. Ahora bien, ¿y si la bodega El Grifo organiza un encuentro mundial de productores de vino de tierras volcánicas? Y viene gente de Hawái, y viene gente de Tanzania, donde está el Kilimanjaro, y viene gente... Por decir algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo cambia la cosa, eh! Invariablemente hablaremos del grifo, hablaremos de Lanzarote, hablaremos de esos vinos, hablaremos de la iniciativa empresarial. Si lo que pretendemos es que porque hacemos nuestro día a día, la gente nos esté adorando, nos equivocamos. E insisto más, ¿cómo de atractiva es tu empresa o tu compañía? Y me da igual lo pequeña que sea, ¿eh? Si eres una empresa, una fábrica, eres una empresa que hace leche y que vende leche en Astorga o en Puerto del Carmen, o me da igual donde sea, ¿por qué no organizas la mejor cuajada y montas un concursito a la mejor cuajada y los tres medios, la radio del pueblo o el pequeño blog del pueblo habla de ti? Porque, o sea, no tenemos todos que pensar que somos Elon Musk o Mark Zuckerberg y que nos tiene que publicar tech crunch a nivel mundial. No, 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 no. Nuestra liga, no viene nadie fuera de nuestro pueblo a comprar, pero en nuestro pueblo queremos ganar prestigio, queremos ganar, bueno, pues ¿por qué no aportamos esa creatividad? ¿Por qué no generamos algo noticiable? Y sobre todo, una vez que generemos esto, enviemos a la radio del pueblo, al periódico de la provincia, una nota de prensa que simplemente una nota de prensa es un texto atractivo explicando qué va a pasar, cuándo va a pasar, quién lo va a organizar, cuatro datos. Eso es una nota de prensa que la puede enviar cualquiera, cualquiera, cualquiera. Nos empeñamos en decir, no, no, yo soy la bodega del grifo y tienen que hablar de mí porque es que fíjate, estoy aquí en la geria y mira la tierra volcánica esta, cómo tengo que hacer los huecos para las bits. Es como, ya cariño, pero es que esto no es noticia, es que me llega alguien que hace eso en una tierra rocosa que es más difícil de producir vino, pues le voy a hacer más caso. Por lo tanto, si no generamos estos elementos noticiables, y estoy hablando, y que por favor la gente que nos está escuchando que lo tenga claro, de cualquier negocio me niego a decir que por pequeño no vas a salir en los medios. Ahora bien, tienes que hacer lo que los medios necesitamos. Y pongo el ejemplo de BeForget. Todo el trabajo que estáis haciendo y os va muy bien y tal, pero si queréis que mañana salga en el telediario, hay que incorporar algo creativo al margen de lo que estáis haciendo, porque cada día no es noticia lo que haces cada día. Y hay empresas que se piensan a veces que lo que hacen es todo oro y no es verdad. ¿Cuándo hablamos de un músico? Cuando viene de gira. ¿Qué pasa? Que el resto del año no canta, no compone. Bueno, sí que compone, pero cuando llega a Lanzarote un concierto de Super Trump Revival, los medios hablan de Super Trump Revival, pero es que ayer Super Trump actuó en Milán. ¿Y por qué no hablamos? Si también estaba actuando, porque no era noticiable para nosotros. No era noticiable para nosotros. Por lo tanto, hay unas herramientas que están muy claras, organizar eventos, primeras ediciones, algo novedoso que no se haya hecho nunca, y cada uno a su dimensión. Cada uno a su dimensión. Si eres una pequeña fábrica de quesos de las montañas, pues organiza la mejor receta con queso entre la gente. Que tu empresa o tu compañía se gane un lugar en el corazón, en el imaginario, como algo divertido, como algo atractivo, como algo vinculado a, por ejemplo, a valores como ecológicos o temas de género. Es decir, lo que no nos gusta son las empresas aburridas. Yo quiero molar a través de las empresas que molan. Si tu empresa no mola, cuando venga alguien que mole, te comerá. Oye, no pasa nada. Es justo, me parece justo. Pero si no generamos noticias, ¿por qué va a venir la gente a comprarme? O sea, literalmente, es una pregunta que yo le he hecho a muchos alumnos. ¿Por qué crees que la gente, primero, va a comprarte a ti, pero antes de eso, ¿cómo se van a enterar que existe? Poniendo un anuncio en Instagram, poniendo un anuncio en Facebook, haciendo un vídeo bailando en TikTok, vas a traccionar para generar cada mes de manera recurrente 5.000 euros para que después de impuestos te queden 2.700, porque si no, para ganar menos, pues te pones asalariado, porque si montas una inversión monstruosa, pues porque hay que hacer este pequeño esfuerzo. Y los medios respondemos con la atención. Te traemos miles de espectadores y miles de lectores, pero tienes que darnos lo que nosotros queremos, no lo que tú quieres. Si juegas a este juego, la comunicación es gratis, ¿eh? Olvídate, no vas a pagar, porque va a generar interés. Si no, lo que te queda es pagar y que yo tenga instalado Adblock y que no vea ningún anuncio, porque hay 700 millones de dispositivos en el mundo que tienen instalado Adblock. No queremos ver publicidad, pero no podemos negarnos a leer una noticia en un medio o en un blog que leemos habitualmente.